El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Miércoles 18 de Mayo Salmo 121 Vayamos con alegría al encuentro del Señor, Aleluya Vayamos con alegría al encuentro del Señor, Aleluya Qué alegría sentí cuando me dijeron, Vayamos a la casa del Señor Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas Vayamos con alegría al encuentro del Señor, Aleluya A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor Según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor Vayamos con alegría al encuentro del Señor, Aleluya Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir, la paz esté contigo Y por la casa del Señor mi Dios, pediré para ti todos los bienes Vayamos con alegría al encuentro del Señor, Aleluya